¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya ha llegado el evento navideño en GoSkin, así que vamos a ver todas las sorpresas que nos tiene escondidas, porque son una barbaridad. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y ya estamos en la página, así que vamos a darle caña, pero lo primero, cómo depositar dentro de la página, y es que en la descripción tenéis un enlace que os va a llevar directamente a GoSkin. Y a la hora de añadir fondos, chicos y chicas, si ponéis el código BLACKTSGO, os van a dar un 15% extra para nuevos depositantes. Formas de depósito, G2AP que ofrece un montonazo de formas de pago, tarjeta y por último, skins. Además, os recuerdo también que si ya habéis depositado más veces, tenéis esta serie limitada, donde si depositáis 50 o 100 dólares, fijaros lo que os dan, chicos y chicas. Os dan cajas gratis y os vais a ahorrar una barbaridad de dinero. Así que dicho esto, vamos a ver en qué consiste el evento navideño de GoSkin. Como veis, hay distintas cajas navideñas, las cuales nos dan tokens. Evidentemente, cuanto más te gastes, más tokens te van a dar. El caso es, los tokens los podéis canjear de dos maneras. El primero, con cajas, ¿vale? Como veis, si canjeáis 25 tokens, vais a poder abrir esta caja gratuitamente. Y la segunda manera de hacerlo es con tickets para entrar en el sorteo de esta WPF de 1500 dólares, estos guantes FADE de 1000 dólares, el cuchillo Doppler y más skins. Como veis, hay muy poquita gente que lo está haciendo, así que tendréis más posibilidades de ganar muchísima suerte a todos. Y dicho esto, vamos a darle caña, chicos y chicas. De hecho, voy a empezar con esta caja que se llama Easy Clutch, pero como veis pone Multikill. ¿Eso qué significa? Que, como veis, puedes abrir una, dos, tres, cuatro e incluso cinco cajas simplemente abriéndola de una vez. Así que vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas, y podemos llegar a abrir tres o cuatro cajas. De hecho, hemos ganado aquí cinco dólares. Yo, como siempre, chicos y chicas, voy a dejar... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Primera vez! Si no me equivoco, o según... Yo creo que es la primera vez que abro cinco cajas de una. Vamos a ver. Bueno, me toca esta Factory New. Esto nos va a salvar porque esta es muy barata. ¿Más de 20 dólares? ¡23 dólares! ¡Let's go! Perfecto, chicos y chicas. La Multikill está haciendo su trabajo. Como sabéis, en esta caja se pueden hacer contratos. Tenemos también los upgrade, le vamos a dar caña. Y como veis, estamos farmeando los tokens, chicos y chicas, que nos dará en un futuro una caja gratuita. O, si queremos, lo canjeamos por tickets. Tener en cuenta que los youtubers que promocionamos la página no podemos entrar en ese tipo de sorteos, ¿vale? Así que no os preocupéis porque no vamos a ir con miles de tickets. No, evidentemente, solo participa la gente que ve los vídeos. Así que nada, esta última caja no nos ha ido nada bien. Vamos a abrir la caja de 2021, chicos y chicas. Vamos a ver. Ojo de la Files, pero estaría increíble. Vamos a ver si tenemos suerte en esta. La de 10 dólares nos ha ido increíble. Las cosas como son. Vamos a ver si esta nos va tan bien. Nah, que va. Aquí he palmado. Pero he palmado muy bestia, ¿eh? Vamos a ver qué tal el 2021, chicos. Espero que vaya muchísimo mejor que este 2020. Porque, madre mía, menudo año. Que yo, si os soy sincero, al final se me ha pasado más rápido de lo que pensaba, ¿eh? Pero yo pienso que porque nosotros jugamos a videojuegos y no nos ha afectado tanto. Pero la gente que le gusta salir a la calle y todo eso, madre mía, pobrecillos. ¿Ojito? ¿Ojito? Está vale, ¿no? Está vale. Ahí lo tenemos, 26 pavos. Me esperaba más. No os voy a engañar, me esperaba más. Vamos a abrir una última vez esta caja, chicos. Y nos vamos a ir. Conspiracy Factory New. No vamos a perder mucho dinero, pero ni de coña vale 20 pavos. Bueno, pues sí, sí vamos a perder mucho dinero. Pero vamos con la caja más cara. Freezing Death. Aquí te puede tocar tantísimas cosas. Ojalá ponga lo de abrir más de una caja a la vez en GoSkin. Sería increíble. Porque voy a abrir muchas testes, ¿eh? Vulcan Field Tested. Creo que vale más de 50 dólares, si no me equivoco. Si la memoria no me falla, 63 dólares. Primera apertura ha caído muy, muy bien. Ya tenemos 100 tokens. Luego podemos abrir la caja de más tokens, si queréis. O bueno, si consigo hacerlos, evidentemente. Si consigo reunirlos. Creo que había una de 100 tokens. Esa ya la podemos abrir. 16 pavos. Aquí hemos palmado una barbaridad. Yo, como siempre, pruebo las nuevas cajas. Y ya luego vosotros sacáis conclusiones de cuál es la mejor. Kill Confirme Field Tested. Creo que vale menos de 50 dólares. ¡Uh! No, 62 dólares. ¡Oh! Bien, 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 bien. O sea que de esa caja lo malo van a ser las rosas. Porque sé que esta Deagle vale más dinero. Lo malo son las rosas, como estáis viendo. Voy a abrirla una última vez. Y ahora vamos a ir a las cajas más caras de la página. Como siempre vamos a darle traya. Venga, va. Dame algo bonito. ¿Vale? Con Timing Bridge. Vamos a ver el estado. Que antes era 26 pavos. Si no me equivoco, 45. Bueno, al menos no hemos perdido tanto. Pues la que más me ha gustado es esta. La que menos es esta. Y la de Freezing Dead 50-50, ¿no? ¿Vale? Podemos abrir, si os parece bien, esta caja gratuita con 100 tokens. Vamos a ver si dan algo jugoso. Es que, claro, si te toca esta puta mierda, pues te van a dar nada. La serie Field Tested creo que son unos 10 dólares, si no me equivoco. Es una de las AVPs moradas más caras que hay. Dos 78, pues no sé dónde he visto eso, la verdad. Vale, chicos. Turno de abrir las cajas más caras. Hemos visto ahí la de... Vamos a abrir, de hecho, rápidamente. ¡Vamos! ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¿Qué dices? ¡Hostias! Creo que es el cuchillo más caro, sin duda, que me ha tocado. Vamos a darle otra vez. 142. Y me la estoy gastando 140. Ojo a esta caja, estoy flipando. Vamos a abrir una normal. No sé si el turno es abrirlo rápido. Pero voy a abrir la otra caja. ¡Oy! 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 ¡Era esto! ¿Por qué estoy abriendo? ¿Por qué me...? ¡Madre mía! Vale, vamos a abrir la de guantes. 169. Creo que me da, ¿no? Creo que sí me da. Vamos a ver. 218. Efectivamente me da. Vamos a ver. Que en una caja de guantes haya puesto dos cuchillos me hace un tonto de gracia. Lither. Esto ni de coña. Ni de santísima coña. Vale, siento. Pues nada, tío. Habrán subido las posibilidades en este tipo de cajas. Porque os recuerdo. ¡No me toques! Como veis tengo... Esta es aquí, por cierto. Es del último vídeo. Vamos a hacer primero un contrato algo más barato. 52 dólares. Hellfire ya puede ser. Está atrás, compañera. Bien. Vale. ¿Tanto la Hellfire? ¡Hostias! 7, 8, 9 y 10. 300 dólares de contrato, ¿eh? Bueno, de hecho... Me estoy cagando. ¡Y! 261. Que sea 300... Ojo, ¿eh? ¿Vale? Este M9 me gusta. ¡Me gusta! Pues vamos a ir a por los upgrades, chicos. Vamos a ir por los upgrades. Y vamos a sacar la skin que más nos gusta. Que de momento yo creo que me voy a quedar con el M9 vanilla, ¿eh? No me gustaría arriesgarme mucho, ya que nos ha ido bastante bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos? ¿Hemos conseguido? Pues pensaba que habíamos conseguido más dinero. A lo mejor ha sido unos 200 pavos, ¿eh? Voy a hacer esto, porque el resto de armas sí pienso que me va bien. Y pase lo que pase, aquí acaba el vídeo. Eje, eje, eje. Esto lo quiero. Esto lo quiero. ¡Vamos! Con esto nos despedimos. ¡No! ¡Hostias! Pues recibimos el M9 y con esto acabamos el vídeo. Bueno, chicos. A veces se gana, a veces se pierde. Nos vamos con este M9. Espero que al menos hayáis visto lo nuevo de GoSkin y también que la avaricia rompe el saco. ¡Madre mía! Pero bueno, nos vemos esta tarde como siempre con un nuevo vídeo. Recordad que tenéis GoSkin en la descripción. Reventad el botón de like y poned F en el chat. Y nos vemos esta tarde con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!